Qué gusto saludarle nuevamente en este espacio informativo del Consejo Regulador del Tequila y de la Agroindustria Tequilera. El día de hoy me permito iniciar este espacio reconociendo al Consejo Regulador del Tequila que en este mes de mayo cumple 29 años trabajando por y para el tequila por supuesto con el aval del gobierno mexicano. Han sido casi tres décadas de inspeccionar, certificar y salvaguardar a nuestra bebida nacional en México y en el extranjero. Lo hemos hecho con orgullo, con honor y así seguiremos. El reconocimiento es por supuesto para todos los que conforman el CRT, a los inspectores de campo, a los inspectores de fábrica, administrativos, analistas de laboratorio y por supuesto también a todos nuestros asociados. Los logros alcanzados son palpables, el futuro, inspirador, seguiremos velando por el respeto al tequila, icono de nuestra mexicanidad, símbolo de nuestra cultura y sinónimo de México en cualquier latitud. El CRT está muy consciente que lo que tiene en sus manos es el regalo de México para el mundo. Feliz 29 aniversario. Y hablando de buenas noticias, le comparto que nuevamente la exportación, la producción y el consumo de agave presentan crecimientos. La producción llegó a los 173.6 millones de litros, 16.9% más que en el mismo periodo del año pasado. La exportación llegó a los 102.6 millones de litros con un crecimiento del 9.4%, mientras que el consumo de agave alcanzó las 680.000.1 toneladas consumidas, 8.8% más que en el mismo periodo del año pasado. Y en temas de la materia priva del tequila, le comento que ahora los pasaportes de traslado serán digitales. Nos seguimos innovando para la mejor atención a nuestros asociados. Desde el pasado 20 de abril, los pasaportes de traslado de agave son 100% electrónicos. Ahora se obtienen de manera fácil, rápida y segura y además estará contribuyendo con el cuidado del medio ambiente al deshacernos del papel. Desde un teléfono móvil con conexión a internet, descarga la aplicación Productores CRT. Ingresa tu usuario y contraseña y podrás generar tus pasaportes de traslado de agave, revisar los pasaportes programados, los pagos, los domicilios destino del agave y acceder al programa de GIMAS. Si tienes dudas, marca al 33-1002-1900 al Área de Tecnologías de la Información. Y en temas de profesionalización hay muy buenas noticias. El próximo 20 de mayo de este 2023 será el inicio de clases de la maestría en procesos del tequila en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con quien el Consejo Regulador del Tequila trabaja de la mano con el objetivo de seguir avanzando en la profesionalización de la agroindustria tequilera para fortalecer la cadena productiva agave-tequila. Este posgrado se encuentra inscrito dentro del sistema de becas con ACID y se realizará en modalidad híbrida. Para más información puedes visitar la siguiente página. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como CRTequila, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Mi nombre es Paulina Mendoza y nos vemos en el siguiente corte informativo del Consejo Regulador del Tequila.